Jirafas, avestruces, leones y otros muchos animales estrenan casa en París. Casi seis años después de cerrar para remodelarse, el zoo de la capital francesa reabre sus puertas y lo hace convertido en un moderno parque donde los animales conviven con otras especies de forma similar a como lo harían en su hábitat natural. 100.000 metros cuadrados repartidos en cinco ecosistemas lo convierten en un zoo del siglo XXI. La Patagonia, la Sabana, Guayana, un bosque húmedo y la fauna europea acogen un millar de ejemplares de 180 especies de mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. Las únicas que han permanecido en el zoo durante las obras han sido las jirafas, estandarte del parque. El resto de los ejemplares procede de zoológicos de Chile, Moscú, Singapur o Varsovia y todavía están adaptándose a su nuevo entorno, según cuenta una de las cuidadoras, Elodi Rey. Un 20% de sus inquilinos aún no ha llegado, como las tres hembras que acompañarán a este león. El proyecto ha contado con un presupuesto público y privado de 170 millones de euros, unos 236 millones de dólares.